Buenas tardes Panthers, aquí estamos en un nuevo video de Loyal en Zelda Tears of the Kingdom Sea Estamos aquí de vuelta y bueno, vamos a ver un poquito lo que ha sido un breve resumen de lo que llevo jugando en este magnífico juego Es algo totalmente espectacular, una cinemática que es de película Ojalá algún día podamos ver una peli de Zelda porque sería, vamos, sería un taquillazo, pero vamos Vamos a ver, eso ya fue, yo cuando vi esto, cuidado eh, cuidado con Ganon Vamos a ver, vais a ir viendo escenas súper épicas, aquí perdí los corazones, tenía 30, me quedé con 3 Entonces, aquí he empezado a hablar de Rauru, que Rauru es un personaje bastante importante Que después vais a ver el porqué Aquí es en el momento en el que Zelda cae, ahí perdemos a Zelda A mí en ese momento se me puso los vellos de punta eso Es que tú te metes en el juego y es algo, uff, te emociona Yo ahí no caí porque esa mano me salvó Que es precisamente la de Rauru Aquí vemos un... esto es como la presentación ya del juego Y bueno, pues caemos en esas... en esas islas Ahí se nos presentaba esa puerta, una puerta que estaba sellada No podía abrirla, tenía esa mano, que es la mano de Rauru Aquí nos lo va a comentar ahora el señor Decía que no pretendía asustarme, ¿no? No, si te parece, me iba a quedar tal cual, ¿sabes? ¿Veis? Es el portarote de su brazo derecho Y dice, soy Rauru Aquí llegamos al primer templo Santuario de Uju Los nombres son un poquito raros, ¿eh? Cuidado Han tenido bastante imaginación con los nombres de los templos Aquí vemos la presentación de... de la primera entrada Y bueno, y aquí era donde íbamos a conseguir el primer poder Bueno, según el orden, porque los primeros tres templos Eran... o sea, el orden no era... no era obligatorio Tú podías empezar en uno u otro Yo elegí, pues, este Que realmente era el que me pillaba de camino Este era el poder de la... ultraman Yo aquí creo que cometí un error No os aconsejo veniros a este templo Y sobre todo con esta pedazo de nieve En plan, tenéis que venir, sí, pero con más comida Porque si no... lo vais a pasar mal Yo lo pasé mal Yo en aquel entonces era un novatillo en celda Y bueno, pues me tiré ahí... un tiempecillo Las cosas como son Aquí aprendimos en este templo el poder de la infiltración Ahora pasamos al tercer templo Que es el donde aprendemos la combinación Y cogemos la espada Lo combinamos con esa roca Y, pues nada, pues tenemos esta nueva arma Que sirve para destrozar esa... esa puerta de piedra Ahí van a ver Que de un golpe se va para el suelo Vale, pues estamos en el templo ahora del tiempo A ver, ¿se podrá abrir la puerta? Detengo los tres poderes, ¿no? Pues claro, se abre la puerta Y ya me he pasado el juego, ¿no? Efectivamente no me lo he pasado Vale, pues se abre la puerta Y... y, 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 y Venga, va, siguiente escena Y nos pidió otra misión Que... porque había otra puerta Y esa puerta sí que no se podría abrir Entonces, ¿qué pasó? Conseguimos el poder del retroceso O sea, aquí precisamente Aquí no están antes el... El poder Antes de llegar al templo Porque el templo estaba... estaba oculto Que, por cierto, me he puesto en esta parte izquierda La camp Porque si no, no vais a ver el mapa Si no veis el mapa, vais a ir loyal Que estás tapando lo más importante Que es el mapa Pues ya está, pues ya está Ahí lo tenéis Vale, vamos llegando ya a ese... A ese templo Que estaba... Que cuidado, estaba oculto, ¿eh? Que, por cierto Seguramente muchos Habrán mirado Y ahora tenemos que hacer este acertijo Que más bien Esto más que retroceso Bueno, ya lo comenté Era con más bien El poder de paralizar O sea, ese poder que había En Pre-Off the Wheel O sea, yo aquí Le doy retroceso Pero es que... Ese... Es que se queda parado O sea, se queda pegado Pero... Algo extraño Vale, ahora sí que puedo abrir esta puerta, ¿no? Vale, vamos a intentarlo Vamos todos a empujar A ver... Esa puerta está difícil de abrir, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Poca broma, amigo Venga, venga Sí, ¿no? Venga, empuja Empuja Link Que tenemos que ya salvar Abre esa celda Vale, pues abrimos la puerta Y ya nuestro amigo Raúl Estará muy feliz Venga Que empiece ya La charla Sí, amigo Sí, he abierto la puerta Sí Hay que recuperar la fuerza Aquí nos habla Y ya está Aquí es cuando ya se despide Raúl No sé si más adelante Lo volveremos a ver No lo sé No he llegado Ahí se despide Y bueno Ya queda poquito Para que acabe el vídeo Pero vamos a seguir viendo Un poquito más Este breve resumen Recordatorio De por dónde voy En celda Se va Raúl Y aquí tenemos A celda Con la espada Destructora del mal Que está bastante dañada Y la cuestión es Cómo se va a reparar Esa espada Porque está totalmente estufada Así que bueno Habrá que tener esperanza De que vuelva a recuperar Todo su poder Y poder vencer Al Val Que es Dano Aquí sale Un dragón Que va hacia arriba Y es como que Va despejando El camino Así que vamos a dejar El vídeo por aquí Ha sido bastante completo Espero que le haya gustado Muchísimo Y bueno Pues nos veremos En el siguiente Vídeo de celda ¿No? Porque sí Este juego Es una maravilla Una auténtica joya Y hay que pasárselo Sí o sí Y buscaremos A celda ¡Vamos! Vídeo de celda